Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana, la sátira se queda. Esta semana, el obispo Rolando Álvarez brindó una nueva lección de dignidad y coraje ante la dictadura que se niega a liberarlo sin condiciones. El obispo se rehusó nuevamente a aceptar el destierro que le impone la pareja dictatorial. Se decía que el obispo Álvarez estaba en manos de la conferencia principal. No, pura especulación. El cardenal Brenes también dirá que el coraje y la valentía de Monseñor Álvarez es pura especulación, porque el Papa Francisco lo tiene muy claro. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. ¿Será que el cardenal Brenes no está bien informado? Pero no hay falla, aquí lo ponemos al día. Estas son lecciones solidarias, no especulativas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el señor Rolando? ¿Dónde está él? Él está en él mismo, ahí en Pipitapa. ¿En Pipitapa? ¿Comprando sandías allá en la carretera panamericana? Cardenal, él está en el complejo penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como La Modelo. Por cierto, en una celda de máxima seguridad. Yo te digo lo mismo, el Santo Padre dice que a veces se lanzan noticias sin confirmarlas. Desgraciadamente es lo que ha pasado ahorita con muchos periodistas. El Papa Francisco también llama las cosas por su nombre y acepta responder las preguntas y entrevistas de los periodistas. Por dictaduras groseras, o para usar una distinción linda argentina, gualangas. ¿Estás preocupado por la salud de él? Lo que me dicen es que está bastante bien de salud porque él no era enfermo. Era un hombre que tenía muy buena salud. Tenía es una conjugación en pasado del verbo tener, porque después de estar 11 meses bajo un régimen de cárcel y 5 meses en una celda de máxima seguridad, no creo que favorezca la salud, Cardenal. Estoy seguro que eso que usted dijo es pura especulación. Y que eso es lo que no nos gusta, ¿eh? Ahí en Fuera de Broma, todo es en Fuera de Broma, ¿eh? No sabíamos cómo fundar la policía, pero sí sabíamos lo que no queríamos ser. No queríamos ser la Guardia Nacional. Eso dijo la ex jefa de la Policía Nacional en 2016, una de las principales colaboradoras para que la institución se volviera a convertir en una guardia pretoriana, al servicio de una familia. No queríamos ser la Guardia Nacional, que era para nosotros expresión de homicidio, de muerte, de desaparecido, de tortura. Pues qué mal que lo hicieron, porque en lo único que se diferencia la Guardia Nacional es en su jefe supremo. La Guardia estaba al servicio de Somoza y la policía al servicio de Ortega. La Policía Nacional es un cuerpo armado, subordinado al presidente de la República. Esta semana finalmente oficializaron el servilismo de la policía a los intereses de la dictadura, que ya lo era por la vía de los hechos, esta vez reformando la Constitución y la ley de la policía. Que se le quitó la naturaleza civil, que se le quitó lo que es a partidistas, lo que es a políticos, lo que es no beligerantes. Como que si esas cosas son las que determina el actuar. Y como cualquier emperador de antaño, el represor en jefe de Nicaragua no puede confiarse de sus subordinados. El personal policial que abandona el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión. Después de usar a los policías para reprimir a su propio pueblo, ahora los amenaza con cárcel para quienes deseen pedir su baja. Eso no parece una muestra de fortaleza, sino un fuerte signo de debilidad. Creo que tendrán que poner mucho empeño para continuar reclutando a nuevos oficiales. Y como ya están transparentando legalmente la naturaleza de la policía, seguramente actualizarán sus convocatorias para los nuevos agentes. Esta vez sin tanto lenguaje orwelliano. La Academia de Policía abre sus puertas a jóvenes bachilleres con adoctrinamiento político del FSLN. Serán preparados para defender los intereses de una dictadura familiar. Sufrirán el estigma de servirle a un tirano o a dos tiranos. Deberán reprimir y acusar a sus propios vecinos y amistades, en caso de ser necesario. Recibirán el salario mínimo pero adelantado un par de días en cada mes, gracias al comandante y a la compañera. Ah, y si renuncia, será encarcelado hasta por dos años. Requisitos. No tener otra opción profesional y tener una extrema necesidad de trabajo para aprovecharnos de eso. Tener entre 18 a 25 años, pero si tiene 15, no importa. No tener antecedentes penales, pero eso es prescindible. Somos Policía Pretoriana, al servicio de la familia Ortega Murillo. Seguramente ese es el empleo que todo fanático orteguista anhela. Recibir cárcel a cambio de renunciar a ese puesto laboral. Realmente creo que no. Y por eso se van al imperio con el programa del parol humanitario. ¡Qué revolucionarios! Llegó el mes favorito de los empleados públicos. O más bien, el más humillante. Es el mes en que los funcionarios públicos trabajan menos tiempo en todo el año. Y no, no me refiero al diputado Edwin Castro, sino a los servidores públicos de diferentes instituciones obligados a dejar sus funciones para salir a asolearse, a mojarse, gracias al... Al comandante Daniel y la compañera Rosario. Son presionados para participar de las actividades partidarias del FSLN para garantizar sus plazas laborales. Gracias a nuestro comandante Daniel Ortega y a nuestra compañera vicepresidenta Rosario Murillo. Para luego decir que cuentan con el respaldo de una gran multitud en las calles. No, pues, ¡qué gran multitud! El fotógrafo oficialista tuvo que hacer un gran esfuerzo para captar esa gran multitud. ¿Haciendo fotos de planos cerrados? Son los únicos autorizados para usar drones en el país. ¿Por qué no nos muestran esas fotografías? La realidad es que a pesar de controlar toda la maquinaria estatal partidaria, las bases de apoyo del FSLN son cada vez menores. La última encuesta telefónica de Sid Gallup en Nicaragua publicada en esta semana revela que el 13% de los consultados simpatiza con el FSLN, mientras un 75% de la población no simpatiza con ninguna organización. Sin lugar a duda, son unos verdaderos puchitos y en el Carmen lo saben. ¿Por qué creen que ya no convocan a las multitudes a la plaza el 19 de julio? Tal vez el Foro de Sao Paulo les ayude a llenar la plaza el 19 de julio bajo el liderazgo de la Reserva Moral del Frente Sandinista, Wilfredo Navarro. ¿O quizá les ayude el embajador de Colombia? Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. Al embajador de Colombia en Nicaragua parece olvidarse que su presidente Gustavo Petro condenó las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de Daniel Ortega y el Frente Sandinista. Y también olvidó que como embajador en funciones no debería participar en actividades partidarias en otro país. Creo que el embajador colombiano seguirá siendo amigo de la dictadura hasta que la Corte Internacional de la Haya emita su próxima resolución sobre el conflicto limítrofe marítimo entre ambos países. O a lo mejor lo nacionalizan y se vuelve el próximo secretario político en León. En este país puede pasar cualquier cosa. La pregunta de la semana. Las reformas de la policía pretoriana de Daniel Ortega y las declaraciones del Cardenal Brenes nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Cuál de las siguientes opciones crea usted que no son especulaciones? Inciso A. Daniel Ortega tiene miedo a la deserción de más policías. Inciso B. Los servidores públicos están hartos de las marchas del Frente Sandinista. Inciso C. El Cardenal Brenes tiene miedo a nombrar las cosas por su nombre. Inciso D. Todas las anteriores son hechos y no especulaciones. Responda en los comentarios de este video. Y recuerde que si desea apoyar la producción periodística de Confidencial y la sátira política en Fuera de Broma, puede hacerlo dándole like a este y a todos nuestros videos. A suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Y si desea contribuir con una donación, puede hacerlo a través de los botones Supergracias ubicado en la pantalla inferior de todos los videos. Recuerde que en esta semana la sátira se queda. ¡Gracias!